bienvenidos a la asignatura de fundamentos de marketing en esta asignatura vamos a encontrar todo el sinfín de lo que compromete el campo del marketing bien aquí les presento el caso de una empresa muy exitosa disfruta es una empresa peruana hecha de emprendedoras de hecho nació esta empresa en un emprendimiento de la universidad nace de una necesidad y de una pasión es que en realidad para poder nosotros insertarnos en el mundo de los negocios no sólo basta con tener los conocimientos y tampoco sólo basta con la pasión de las cosas que nos guste hacer sino también va mucho más allá de esto y es que aquí disfruta se caracterizó por el tema de complementar técnicas de innovación en su cartera de productos hoy en día cuenta con más de 100 locales se ha expandido a nivel internacional ya está en chile y colombia y hoy tiene como principal desafío implementar y ser la primera juguería digital que de hecho sea de paso el prototipo ya lo presentó a través de la universidad pacífico bien entonces sabían que los nuevos estilos de vida en el comportamiento del consumidor están abriendo nuevas oportunidades de negocios chicos por lo tanto esto cabe la necesidad de que siempre tengamos que seguir reinventándonos diseñando estrategias que nos permita ir un paso más adelante de lo que pueda reaccionar nuestra competencia inclusive el mercado hoy en día existe una alta demanda de marqueteros ustedes lo han visto seguramente cuando ingresan alguna bolsa de trabajo ya sea en boomerang o en labor un colocan marketing van a encontrar una infinidad de posiciones para para trabajar en marketing y ya que se dedican los mercadólogos que hacen los marqueteros bueno pues si no son quienes se desarrollan en estrategias para que incrementen los beneficios de las empresas en ellos está la principal labor de que las cosas sucedan de que la empresa tenga la rentabilidad que necesita y logre la venta los objetivos esperados los negocios tradicionales hoy en día que son algunos informales están siendo desafiados por los nuevos formatos digitales ustedes saben que ahora hace poco se lanzan nuevas startups tenemos acá el caso de de uber tenemos el caso de netflix entonces hoy en día no sólo pensemos en el tema tradicional de un negocio sino avancemos mucho más al tema digital bien en quien les habla yo soy yvette maita mba y de san con especialidad en dirección de proyectos de e inversión en esa de business school barcelona también soy licenciada en administración y marketing de la upc actualmente me desempeño como directora de estrategia innovación de la firma americana de loit a través de dicoma me desempeño como subgerente comercial en home centers peruanos más conocidos como promar product manager en el distribución perú una empresa de energía y como jefe de marketing en construcción industrial en acero sarequipa encantadísima de recorrer con ustedes todo este mundo del curso y darles a conocer el mundo que hoy en día nos prepara el marketing bienvenidos nos vemos nuevamente gracias Gracias.